Rodi Sousa, soy Eugenio Luna Arriba, ¿cómo dice? Amigo mío, amigo mío, no soy capaz por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no soy capaz por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso ¡Arriba, palmas, palmas todo el mundo! ¡Arriba, 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 palmas todo el mundo! Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorprendí las trampas del amor Como dice, a ver, aquel amor de música ligera, arriba, arriba, nada más que dar, arriba, arriba La prendida de cenizas de rosas y pienso gustar un rosa secreto Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorprendí las trampas del amor De aquel amor de música ligera, arriba, 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 nada nos libra, nada más que dar Eso, baila luego Música Muchísimas gracias y nos despedimos por este último tema, ahora sí Recuerdan esas hermosas canciones del grupo en símbolo No les voy a decir de qué tema se trata, pero cerramos este show con un tema muy, muy, muy bonito Te puede sacar la chaqueta porque si no, saca, ya que es tuya Así que la chaqueta, hay testigos que la chaqueta es de ella Entonces ya se la puede quitar, entonces ya se la puede quitar Atención, nos despedimos con este tema con toda la buena onda y toda la alegría Muchísimas gracias por el sonido, muchísimas gracias al locutor, muchísimas gracias a toda la gente Que de una u otra manera ha hecho posible esto aquí Así que fuerte el aplauso para todos, menos para mí, para mí Para todos, para todos Bueno, como decíamos recién, hemos quedado así un poquito congelados en el tiempo No hemos quedado así Bien, ahora vamos a terminar con un tema muy, muy bonito, como les decía Y todos van a bailar, vamos a hacer un trencito Yo no puedo porque tengo que estar aquí arriba Pero no sé, en una de esas Hacemos un trencito, bailamos y todo Palmas, 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 todo el mundo haciendo palmas Arriba, arriba Eso Arriba Vamos Muy bien el bailarín es de él Arriba, arriba Eso, arriba Y dice Ven a empezar a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Enseñar a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta un cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, sí, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Vamos a ver! Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Juntos a ver! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Conmigo ¡Vamos arriba! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Muchísimas gracias ¡Buenas noches!